Para verificar el avance de la obra que se ejecuta en el Centro de Acopio Mixto Nacional, situado en la zona industrial de Valencia, Estado Carabobo, el ministro para Agricultura y Tierras, Iván Gil, realizó una inspección por esta planta que beneficiará a productores agrícolas de la entidad. Lo más importante es que este centro de acopio nos va a permitir darle la calidad al producto para alargar su vida útil. Recordemos, las frutas y hortalizas son un importante componente del consumo venezolano y por ende entran dentro de los productos que más afectan el consumo y la inflación. En el marco de la guerra contra la inflación, nosotros estamos haciendo experiencias como esta que nos permitan, bueno, de manera integral dar una solución. La obra cuenta con una inversión superior a los 48 mil bolívares y una vez inicie sus operaciones generará 54 empleos directos y 120 indirectos.